Hola a todos, mi nombre es Manuel, bienvenidos a una edición más de su canal relojes para hombre. Hoy traemos la reseña de este reloj Casio G-Shock referencia GW9400 Rangeman, una de las piezas que más me han solicitado ustedes e hicimos el unboxing de esta pieza hace un par de semanas en donde comentamos que aparece en la muñeca del actor Chris Hemsworth en la película Extraction o Misión de Rescate. Existen varias versiones de este reloj, ahorita tenemos la versión en color verde camo militar que realmente es la que más me gusta de todas, aunque como lo pueden ver ustedes hay como Casio lo sabe hacer, pues muchas variantes diferentes. Lo primero que les quiero comentar de esta pieza en específico es el precio, depende de donde lo compres te puede rondar entre los 250 y 300 dólares estadounidenses y depende de la versión, aunque aquí en México en tiendas online como el palacio de hierro ronda entre los 5 y los 6 mil pesos mexicanos. Ahora esta pieza está super cargada de funciones y como lo pueden ver ustedes el diseño que tiene es totalmente táctico militar, es un reloj que se ve muy rudo, es un reloj que llama bastante la atención, no pasa desapercibido este color, creo yo que Casio atinó muy bien una versión con estas características. vemos algunas, vaga de redundancia, características de superioridad que tiene conforme a otros relojes Casio, vemos los botones que son también metálicos en acero, el retén del extensible, del soldante al extensible, realmente son detalles que a mi me gustan mucho, que superan pues otros relojes Casio de la línea G-Shop. Algo que no me agrada tanto es el display negativo porque no es tan visible, lo pueden ver ahí ustedes, vamos a ver primero que nada las medidas, tenemos una caja de lado a lado de 55.2 milímetros, una altura de 53 milímetros, una pieza bastante gruesa de 18.3 milímetros y en la muñeca este blog pesa 93 gramos, así es, pesa el doble de muchos otros Casio que hemos visto en el canal. Uno de los bebés favoritos que esta pieza tiene, lo pueden ver aquí ustedes, es la tapa trasera, yo creo que el diseño que tienes, pues de los mejores que maneja la línea G-Shop de Casio, la verdad es que me gusta bastante ese diseño, es como un gato, se puede ver, es como un gato y realmente la calidad que tiene comparándose con otros G-Shop es muy buena. Botones resistentes a lodo, se pueden ver que son en acero inoxidable también, los mismos con una textura, realmente que los hacen muy fáciles de presionar, muy fáciles de utilizar. Vemos aquí lo que les comentaba, el hecho de que el display sea negativo, el tiempo que tuve este reloj en mis manos, me costó algo de trabajo, el hecho de ver la hora, tendría que ser un esfuerzo, por dos motivos. El display es muy grande y la parte para ver la hora es muy pequeña, aunque se ve equilibrado porque la información que te presentan no es redundante. Si batallé bastante, vemos aquí lo que viene siendo la luz, es una luz LED, no es la típica luz electroluminiscente que manejan todos los G-Shop. Es muy similar a la que utilizaba el G-D100 que vimos hace unas semanas o hace un par de meses aquí en el canal. Es buena, te sirve para ver la hora en condiciones de poca luz o de total oscuridad, pero no te esperes una super luz brillante como otros G-Shop. En cuanto al tamaño, les comentaba hace un momentito, 55 milímetros, una pieza bastante grande. Aquí lo tenemos al lado de uno de mis G-Shop favoritos que es el G-2900, el G-2900F. Realmente este G-Shop se ve masivo al lado de este otro. Para hacer los ajustes de hora, presionamos el botón de Adjust hasta que nos dé el receteo del segundero. Pasamos al receteo de la hora y de los minutos. De ahí brincamos a lo que es el ajuste de la fecha. El calendario que tiene Esther Lock viene preprogramado hasta el 2099. Así que una vez que tú ajustes el mismo, ya no tienes necesidad de volverlo a mover. Tenemos ahí el tiempo o el tipo más bien de sonido y lo que es el Power Save. Hay algunas otras funciones que ya veremos en un segundo video. Porque las funciones que esta pieza tiene son realmente muchas. Las que a mí más me interesa platicarles es el triple sensor que esta pieza maneja. Tenemos cuatro funciones que no son tan básicas conforme a otros G-Shop. Vemos ahí que estamos haciendo uso del compás digital o de la brújula. Aunque también cuenta con barómetro, con altímetro y termómetro. Vemos que la pieza estaba checando yo cuando estaba firmando estas imágenes. La altura aquí en mi ciudad, Aguascalientes, México. El reloj me marcaba 1791 metros y busqué la información en Google y me daba un poco de más de 1800 metros. Una variación realmente muy leve que tiene en cuanto a la información que puedes encontrar en internet. En la muñeca, como les comentamos un momentito, es una pieza que se ve masiva. Mi muñeca es de 17.8 centímetros o 7 pulgadas. Se ve mucho más grande de relojes que yo estoy acostumbrado a utilizar. Como les comentaba hace un momentito, mi G-Shock favorito, el que más he utilizado en los últimos meses, es el G-2900 porque se amolda muy bien a mi muñeca. Esta pieza a mí en general se me hizo bastante grande, pero no deja de ser por eso una pieza cómoda. A pesar de que es más pesado, sí es un reloj que se siente muy cómodo. Visualmente yo mismo fui el que a lo mejor me privaba un poco de usarlo con más libertad porque de ahí sí lo sentía muy grande, pero no es una pieza mala. Hay personas con muñeca más grande o más chica que yo. Yo creo que si te gusta la pieza va a ir bastante bien junto contigo. Puntos muy positivos que yo le veo a esta pieza, el diseño, la calidad de construcción. Vemos incluso, como les comentaba hace un momento, el retén en acero inaccidable, que es una pieza muy propensa a rayarse. Prefiero yo incluso los extensibles con doble broche como lo tiene este Rangeman a comparación de otros. Se me hace que es algo más resistente. Yo en mi opinión considero que es un poco más resistente. Se ven muy bien. Ahora en cuanto a funciones, les voy a comentar lo más básico porque quiero hacer otro video donde las mencioné todas y cada una de ellas y veamos en detenimiento todas, pero si realmente esta pieza tiene un manual de 14 hojas. Tenemos un módulo 3410 que es de energía solar y con multibanda 6. Tenemos altímetro de hasta 10.000 metros, brújula que te marca de 0 a 359 grados, barómetro, termómetro de resistencia que nos maneja de 10 grados bajo cero hasta 60 grados. Tenemos hora mundial con 48 ciudades y 31 sonas horarias, un stopwatch o un cronógrafo de 1000 horas. Tenemos un cronógrafo de cuentas regresivas de 24 horas a 0, 5 alarmas que son 4 de una sola vez y una que es alarma de repetición. Tenemos indicador de batería que valga la pena mencionarlo. Este es lo completamente cargado. Tiene una vida de batería de 8 meses. Con toda la funcionalidad que este lock tiene, realmente es una pieza muy completa. Me gusta muchísimo su diseño. El único pero que yo le veo para mí particularmente es el tamaño. Ojalá hubiera Casius de este estilo un poco más pequeños. Yo estoy muy bien con mi G21900F que aquí vamos a verlos también un lado a lado. Porque si realmente esta pieza está muy grande para mí. Aunque si tú eres una persona que te gustan las piezas de tamaño un poco más exagerado, adelante. Yo creo que esta pieza supera por mucho en cuanto a calidad de construcción a los G-Shock más básicos. No por nada ya es una pieza de la serie Masters of G de G-Shock que ya rondan precios muy superiores. En general una pieza que me ha dejado muy complacido. Les tengo que decir eso. Si eres una persona que te gusta el diseño y tienes el dinero para comprarlo, adelante. Es de lo mejor que te vas a encontrar. Y pues por mi parte aquí lo vamos a dejar el día de hoy con esta primera parte de la reseña del Rangeman. Si te gustó este video por favor no olvides suscribirte al canal así como seguirnos en Instagram. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.